Sonido Master, DJ Magic Mike La música estaba buena, sentí ganas de bailar Como no tenía pareja, tendido me fui a buscar Estaba una morenota, que más no podía pedir Le dije bailas conmigo, por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista, algo raro noté yo Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió Sonido Master, DJ Magic Mike Y dice Por allá ando un muchachito según dice su mamá Que lo puso a Nicentico, dice que soy su papá Por allá ando un muchachito según dice su mamá Que lo puso a Nicentico, dice que soy su papá Bueno, vamos a ver si es verdad que sí, hijo mío Con la prueba del ADN se sabrá la verdad Si sale siendo mío, lo que quiero que haga es lo siguiente DJ Magic Mike Quiero que toque acordeón, así como su papá Que lo puso a Nicentico, dice que soy su mamá Vamos a ver si es verdad que sí, hijo mío Con la prueba del ADN se sabrá la verdad Si sale siendo mío, lo que quiero que haga es lo siguiente DJ Magic Mike Quiero que toque acordeón, así como su papá También que sea mujeriego, así como su papá Pero que no come ron, así como su papá Que sea bueno y bien sincero, así como su papá Que vaya pa' El Salvador, así como su papá A comer la mariscada, así como su papá También que el pollo campero, así como su papá Que coma mucho kuzuku, así como su papá Pa' que sea buen semental, así como su papá Y que coma mucho garrobo pa' poderlo bautizar El Garrobero, el Garrobero, el Garrobero, el Garrobero El Garrobero, el Garrobero El Garrobero, el Garrobero, el Garrobero El Garrobero, señor, 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 la Pisa, la Pisa Sonido Master Y vuelve con ti, arriba y abajo, arriba y abajo La Pisa Y vuelve el sabor con los saboneros de Aliceta Molina Me casé con una chica, mucho más joven que yo De carita muy bonita y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano, jubilado y con billetes Yo tengo 90 años y ella apenas tiene 20 La llevé a una pizzería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la Pisa del lugar Y puse sobre mi carro La Pisa y Ponienta Y me fui pa'l otro lado A mi novia vi la puerta Y puse sobre mi carro La Pisa y Ponienta Y me fui pa'l otro lado A mi novia vi la puerta Bueno Y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor Señor La Pisa La Pisa Y yo le respondí DJ Magic Mike La Pisa Y esto solamente cuando me tomo la proscita chula Y dice Y dice Y dice Y dice Y dice Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero salvagulla Y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero salvagulla Él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero salvagulla Porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero salvagulla Y enseguida comenzó El hombre su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Arriba y abajo 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 Sonido Máscar Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen monitos Arriba y abajo Se le hace el manicuro Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo El avión parece un tiburón El avión parece un tiburón Tiene la cola Tiene la trompa Los laterales Se lleven en el aire Como un tiburón Si el avión lo hicieron para volar Porque se parece a sepedenar Lo único distinto es que el tiburón No tiene turbinas como el avión Es un tiburón Es un tiburón, porque Nazareno es un tiburón Es un tiburón, es un tiburón, es un tiburón Y como dice David Rosales, volumen 10 Y no hay cualquier gato Sonido Master Esta es la computadora, con su orquesta, San Vicente Ha inventado la gente, la computadora En pleno siglo XX, está de moda Es un tiburón, computadora Una mujer bonita, y encantadora Computa, computa, computadora Búscame la chica, que me adora Computa, computa, computadora Si encuentras una flaca en buena hora DJ, ponlo ya Cuando se quiere, como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Te he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Eres la alegría, pero es la alegría que fue en mi vida Camino en la noche si no encuentro nada Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Esta nota tan linda, tú eres mi amor Eres toda mi vida, pero con verbo, mamorosa Baila Esta noche se avanza, mamor Mamor, mamor Y verás que se goza Esta nota tan linda, esta nota tan linda Esta nota tan linda, esta nota tan linda Esta nota tan linda, esta nota tan linda Música Oye No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo siente Que si es muy bella Tal vez será difícil explicarme No quiero irte Me diste mucho Tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo exprese A veces las verdades son amargas Quiero y justo decirle a cinco veces Mientras ella es un manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una pradera Mientras ella es calma en mis anhelos Tú fuiste motivo de amargo desvelo Mientras ella es esa paz que busco Tú fuiste incertidumbre de un despertar brusco Pero pude al despertar Conventarme que al final Tú eras lo que yo esperé Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue revo ausente De lo capturaron Y lo condenaron Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Tu rostro bendito Que yo he marchitado Y solo he dejado Música Y este cocosallo Parece de allá de las pescadoras Señores voy a contarle Señores voy a contarle La historia de mi lorita Música Que se iba por el vecino Buscando un gallico vino De tarde y de mañanita Música Y es que estaba enamorada Del gallito del vecino Y es que estaba enamorada Del gallito del vecino Y lo pasaba llamando Ven acá gallito vino Y al cabo de poco tiempo Un lorito apareció Que lorito tan bonito Y en esta forma cantó Ya le salieron Escuela y una cresta colorada Por la pluma me parece Que el lorito está cruzado DJ Magic Mike Gracias por ver el video.